No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino Y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiente Me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta Por eso siempre vuelves a mí Yo, quiero esta boca magnética Pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna Sabe que soy como yo ninguna Cuando yo camino Lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Y anda con una banda Ella se manda Si tú la tocas fácil te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta es fuego En mi medicina Y si no la tomo me muero Belleza latina Con ella no puedo Y cuando se suelta el pelo Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Muchacha, 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 muchacha y su interesa Gente de zona Y lo mejor que suena ahora Becky G Díselo a eco Puerto Rico Bututi De Cuba Ando con Danny Gracietown Venezuela Vamos Cuando yo camino Lo que esfuerzo es fuego Soy su medicina Y siempre lo colo dejo Belleza Latina, con ella no puedo Y cuando se suelte el pelo ¡Que se interesa! Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¡Que se interesa! Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha ¡Que se interesa!